Bueno, hola, buenos días. Vamos a empezar con la segunda sesión de su materia Proyecto de Vida. Y les voy a compartir la pantalla. Veo que Cruz Maizy envió su tarea, Paredes también, Yolanda también. Ya hablé con el maestro Darwin, Yolanda, creo que se me olvidó decirte. Bueno, maestra Joel, ¿sí estás en la lista? Sí, igual yo hablé a la escuela y me dijeron que sí, solo que no lo pusieron en la lista. Ajá, no lo agregaron. Entonces, el otro compañero sí no estaba, pero tú sí. Pero pues yo ya agrego tu calificación y ya la envío mañana. De todos modos, estate pendiente, pero como no va a estar así como tal en la lista, yo voy a mandar un mail. Pues, llama a la escuela para recordarlo de nuevo, porque pues ya sabes que se puede pasar y creo que, pues no, no quieres que pase a más. Ok, entonces voy a compartir la pantalla. Ah, bueno, perdón, nada más te faltó. Ayram, no me llegó tu Hada 2, tu Hada 1, perdón. No sé por qué. No sé si pusiste bien mi mail o qué habrá pasado, pero no, no me llegó. ¿Me escuchas? Ayram. Sí, 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 sí le envié. No me llegó. Le tomo captura y se lo envió para que vea que sí se lo envié. Toma la captura y me lo envías otra vez, pero no fue el único. Bueno, junto con otra compañera, no me llegó. Pero ella puso mal mi mail, entonces por eso no me llegó. Entonces igual y pasó. Te pusiste mal mi mail o se te fue el internet, qué sé yo. Lo checamos y cuando terminemos la clase me lo envías, porfas. Ok. Ok, entonces vamos a iniciar. No sé si ya vieron el Hada 2. Que básicamente nada más es investigar los diferentes conceptos sobre las diferentes dimensiones del ser humano, que es la física, social, psicológica, cognitiva y emocional. Esto si les di clases anteriormente, pues ya lo habíamos visto. Está muy fácil. Acá les tengo puestos los lineamientos. Son dos hojas que abarquen todos los conceptos anteriores. Formato APA, las viñetas. Una bibliografía diferente por concepto. Por favor, no se les olvide que es formato APA también. ¿Qué más? Y la segunda parte es van a elaborar un collage. Un collage puede ser el tamaño de una hoja, o sea, tamaño carta. Van a ustedes agregar varias imágenes que tengan que ver con estos conceptos, ¿no? Con las dimensiones físicas, social, psicológica, cognitiva y emocional. Van a hacer el collage. Pues obviamente agregar todas las imágenes relacionadas con los conceptos, que sean creativos. Pueden poner frases si quieren, o palabras. Tamaño carta. Si quieren hacerlo más grande, pues lo pueden hacer oficio, pero pues el mínimo es carta. Y lo van a enviar hoy máximo 5 pm. Vía mail. Y tiene un valor de 15 puntos, que es la segunda ADA. ¿Tienen dudas hasta acá? No, ninguna. Esto es muy fácil. Y el proyecto también me lo tendrían que enviar hoy, debido a, aquí les puse el link para mañana. Debido a que yo tengo que calificar. Y ya mañana temprano, bueno, a las 11, pues ya les doy sus promedios. Entonces, lo que van a hacer es que, para que no me envían varios documentos, me van a enviar el proyecto final. Y aquí les voy a explicar qué lleva. Pues lleva la portada, con el nombre, grado, grupo. El índice, la introducción. Aquí les puse 5 líneas mínimo. Recompilación de hadas, la 1 y 2. La 1 fue la que me mandaron el lunes. Y la 2 es la que van a hacer hoy. Entonces, nada más me mandaron el proyecto final, para que sea, pues, más fácil. Ahora, en cuestión de la conclusión, van a responder unas preguntas. Acá les puse. Puede ser en forma de texto. De una ley es cómo evaluó mi desempeño escolar en este acompañamiento. Ustedes se van a evaluar. Después dice lo que me gustó y no me gustó en este tipo de acompañamiento en línea. No sé, era muy corto, era muy largo, muy temprano, muy tarde, muy fácil, muy difícil. Ustedes van a comentar qué les pareció. ¿Qué nos recomienda el próximo ciclo escolar? Digo, los que van a seguir estudiando en licenciatura, en línea, ¿no? Que sea más en Zoom, que sea más explicación, más videos, etc. Y como les decía, me lo van a enviar hoy, máximo 5 pm. Si alguien tiene una cuestión en particular, le pido que me avise, porque yo estoy pendiente. Pero como les digo, yo tengo varios acompañamientos que tengo que calificar hoy, porque mañana a todos les voy a dar calificaciones. Y el valor es 40 puntos, como les comento. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? No, esto es muy fácil. Entonces, si no hay ninguna duda, pregunta, pues nada más queda pendiente, Airam, tu tarea. Por favor, me la reenvían. Los demás sí les contesté, lo habrán visto. Entonces, hoy me mandan el A2, les contesto. Si no les contesto porque se atrasaron y me lo enviaron muy tarde, pues obviamente ya mañana les doy su calificación final. Y entonces, si entendieron que van a enviar solo el proyecto final, y ahí adjuntan el A2, por favor, para que sea más fácil. Si tienen alguna modificación del A1, les pido que la modifiquen, por si les salió mal algo. Y, que suena. Sería todo. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Seguro? Está muy fácil. Entonces, mañana nos vemos para calificación. Ya, son libres. Yo mando su calificación mañana. Ya nada más que estén pendientes que en la Escuela de la Suba no han dado caso, pues, Yolanda, porque no va a aparecer como tal en la lista. Los demás sí. Yo lo voy a enviar vía mail, pero pues ya saben que se puede olvidar, traspapelar, es que estén pendientes. Es más que ustedes ya van a salir, necesitan su certificado de prepa. Pues, no hay ninguna duda. Pues, es todo. Gracias. Nos vemos mañana. Bye. Gracias.